Al creer que este jueves había sesión, un grupo de educadoras de instancias infantiles acudió al Congreso en donde fueron atendidas por la presidenta de la Comisión de Educación, Claudia Cristán Alvarado. Si es que dentro del presupuesto de Egresos 2022 quedó garantizado el apoyo de 20 millones de pesos que reciben desde hace dos años, luego de que dejaron de percibir subsidios por parte del gobierno federal y que por la misma razón muchas de estas instancias cerraron, viéndose afectadas también por la pandemia. Pues no todas han logrado sobrevivir, ya que los gastos fijos superan por mucho las posibilidades de ingresos que pudieran tener. Y en algunos lugares, bueno, pues derivado también con la pandemia, hubo mamás que ya no llevaron a sus hijos a atender y pues las rentas se comieron a las responsables. Entonces hay gastos fijos que son ineludibles y aún y con el apoyo hubo compañeras que no pudieron sobrevivir a la situación económica que fue originada también por la cuestión de pandemia. Cabe señalar que antes de que se votara el presupuesto de Egresos, se había hecho la petición de que las instancias infantiles fueran incluidas para que continuara este subsidio, por lo que la diputada presidenta de la Comisión de Educación les hizo ver que estaba incluido dentro del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, la diputada mencionó que por ser guarderías privadas, ahora estos recursos serán fiscalizados para que se haga un uso transparente de ellos. Se determinó con las mismas condiciones del 2021 que se generara el recurso, pero sin embargo se revisó también que van a ser auditados de manera contable, de manera fiscal. Tienen que cumplir con unos requisitos muy puntuales para poderles ser otorgado el recurso y es precisamente ahí donde bueno nosotros como legisladores respondimos a una necesidad social al margen de su constitución fiscal o en este caso privada, pues la situación de la atención a los niños. La vocera de la red de instancias infantiles señaló que en el estado se tiene un registro de 116 guarderías privadas, 44 en la capital, 19 en Soledad de Graciano Sánchez, 2 en el municipio de Cedral y 3 en Matehuala, además de los municipios de San Siro, Cárdenas y Rayón, con un promedio de 35 niños en cada una de ellas, mismas que se repartirán 20 millones de pesos previstos en el presupuesto de Egresos 2022. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.